Bueno, continuamos con los trabajos y ponencias del día de hoy. Como se habrán dado cuenta, el día de hoy implica todo el tema de los REAS. Y bueno, para cerrar las presentaciones de hoy, tenemos la ponencia de Patricia Díaz Charquero con el tema Derechos de Autor y Acceso a los Materiales de Estudio en Tiempos de Pandemia en la TAM. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría compartirles una breve semblanza sobre Patricia Díaz Charquero. Ella es coordinadora del Laboratorio de Datos y Sociedad. Desde 2014 es investigadora en el Núcleo de Recursos Educativos Abiertos y Accesibles de la Universidad de la República, UDELAR, y es profesora de la Unidad Académica de Tecnología Educativa del Consejo de Formación en Educación del Uruguay. Desde 2019, ella es profesora de Ética, Tecnología y Sociedad en la Licenciatura de Información de la Universidad Tecnológica del Uruguay. Y bueno, bienvenida Patricia, nos da mucho gusto contar con tu participación el día de hoy. Y te doy el micrófono, te comento, tendrás aproximadamente 40, 45 minutos para hacer tu presentación. Posteriormente pasaremos a la ronda de preguntas. Bienvenida y el micrófono es todo tuyo. Genial, muchas gracias por la invitación. Bien, me encanta porque estamos cerrando con un tema que no tiene que ver directamente con los REA, pero es el problema primigenio. Es el tema de la regulación de derechos autores, cómo opera hoy en entornos digitales y su relación directa con lo que tiene que ver con los derechos culturales, el derecho de acceso a la educación y el derecho de acceso a la información. A ver, quiero partir y me interesa atar la presentación que voy a hacer yo ahora con lo que venían conversando en otras, porque vine siguiendo el evento, en otras ponencias. Una es la cuestión relacionada con el copyright literacy, alfabetización en derechos de autor. Estoy 100% de acuerdo con las compañeras que acaban de salir del panel de que estamos en un problema con ese tema. Tenemos el tema del derecho de autor es muy complejo. Es muy complejo porque no estuvo, las bases del derecho de autor no fueron pensadas para la cultura digital. El convenio de Berna, de allá de 1886, sigue totalmente vigente con algunas pequeñas reformas, pero el modelo de circulación de la cultura no tiene absolutamente nada que ver con el de las bases de donde surge el actual sistema. No tiene que ver con lo que sucede hoy y está en continuo chisporroteo, enfrentamiento con cuestiones que tienen que ver con el interés público. Entonces, el tema, me acuerdo que se trató ya por el año 2015 en una reunión, Creative Commons hace conferencias mundiales y en el 2015 fuimos varios, yo como parte, soy abogada de él y fui durante varios años líder del capítulo de Creative Commons Uruguay. Me acuerdo que fuimos con un problema que era, Creative Commons nos prohibía, al momento de nosotros adherir como capítulo, no nos prohibía hacer advocacy, o sea, activismo relacionado con reforma, porque ese no era el objetivo de la organización. Y varios, y principalmente los capítulos latinoamericanos y africanos, presentamos un pedido de atención, no nos aten de manos. ¿Por qué? Porque básicamente necesitábamos generar conciencia sobre el atraso normativo que teníamos en nuestros países en relación al funcionamiento del derecho de autor y la falta de foco en derechos humanos. Y me acuerdo que en el 2015, Creative Commons sacó un comunicado explicando que consideraba que había un problema mundial, o sea, reconocía el problema de falta de adecuación de la normativa, y explicaba que las licencias eran un parche, un parche privado, o sea, las licencias se usan en ambientes privados, no tiene nada que ver con la ley, y que ese parche no podía ser usado de excusa para no adecuar los sistemas normativos a la era digital. Eso fue algo muy bueno porque en varios países, en Latinoamérica hubo muchísimo trabajo de activismo en relación a la adecuación de los marcos normativos, que es lo que vamos a ver hoy, y comparto pantalla. Voy a compartir toda la pantalla porque voy a ir de la presentación. ¿Están viendo mi pantalla? Hola, hola. Sí, ya estamos viendo la pantalla. Genial. Bueno, la idea es ver el tema de los derechos de autor, y qué ha pasado en los últimos años, y también bajar un poco a tierra en lo que tiene que ver con excesos materiales de estudio, en esta situación de emergencia de educación virtual forzada en muchísimos países de Latinoamérica. Como les decía, la perspectiva que voy a tomar hoy tiene un corte, un corte que hay que decirlo de antemano, el corte es que los derechos de autor voy a tratarlo desde la perspectiva de los usuarios, de las instituciones educativas, de las bibliotecas, de los archivos, y desde esa perspectiva, en pista, podemos ver el derecho de autor como un candado, como una restricción a la circulación de los contenidos. Y esto sí es una visión que es un recorte, está bueno decirlo, porque los derechos son derechos, pero son derechos para autores y para los intermediarios que tienen la titularidad de esos derechos, pero miradas desde la otra vereda, que es la propuesta que tengo para hacerles, es un escollo a superar. Y sí entiendo que las licencias lo hacen de la mejor manera posible, pero les planteo hoy el pensar por fuera un poco de los materiales licenciados, volver a una visión de contenidos y ver qué dice la ley, porque recuerden que las licencias son contratos entre privados, y analizar qué nivel de relación tiene la ley con la realidad y con derechos, derechos básicos, derechos humanos, como son los derechos culturales o como son el derecho a acceso a la educación. Y en ese sentido, esto es un recordatorio básico, es como copyright literacy bien básica, o sea, ¿qué implica el derecho de autor? El derecho de autor implica que todos los usos de obras, y obra no es las obras que circulan comercialmente, sino que obra es cualquier creación del intelecto humano fijada en un soporte. Desde las fachadas de los edificios, hasta las fotos que encontramos en internet para ilustrar nuestras presentaciones, todas esas son obras, aunque no hayan sido creadas para comercializarse. ¿Y qué derechos tiene el autor? Estos son los derechos que suelen enumerar algunas leyes, casi todas las leyes del mundo tienen esta disposición, básicamente porque el 90% o más, el 90 y pico por ciento de los países del mundo adhirieron al convenio de Berna, y se comprometieron a que estos usos estén protegidos, y que solo el autor o el titular, que no siempre es el autor, tenga la posibilidad de autorizar o no su uso. Y acá les traigo los diferentes derechos, porque tenemos una tendencia a entender el derecho de autor, tenemos intuiciones bien claras con respecto a lo que es la reproducción, pero ¿cómo funciona? Cuando a una persona se le autoriza a reproducir, o sea, un autor nos autoriza a reproducir una obra, nos autoriza a reproducir, pero para que nos autorice además a distribuirla, o a publicarla, se necesita que sea de forma expresa, y comúnmente las legislaciones dicen que sean por escrito. Entonces, quiero que quede claro que en la parte de contratación, cuando a nosotros nos autorizan, tienen que quedar claro a qué nos autorizan. Por eso la importancia, por ejemplo, de las licencias, que son contratos, y que ven esto como un todo. Cuando alguien coloca un PDF en internet, y debajo le pone, se autoriza su descarga, ¿qué está queriendo decir? Que se autoriza su descarga, pero que no se autoriza a ser enviado por mail a estudiantes, o que no se autoriza a ser publicado en otro sitio web. Solo autoriza ese clic de descarga. La especificidad es central aquí, cuando hablamos de derechos de autor. Y también es central cuando hablamos de excepciones al derecho de autor. Entonces, esto de entender que si una excepción al derecho de autor habla de reproducción, y no dice más nada, está autorizando la reproducción, no la distribución, no la publicación. Todos los actos posteriores hay que buscar en la ley, y ver si ese acto posterior también está habilitado con una excepción o no. Y, además, entender que estos derechos tienen subderechos. Por ejemplo, una reproducción puede ser una copia de reprodorástica, una fotocopia, o una descarga, o las copias temporales, o las copias técnicas que hacen los navegadores. Al momento de que yo previsualizo un PDF en un navegador, ese PDF está siendo copiado en mis archivos temporales, que cuando cierra la sesión del navegador, el PDF desaparece. ¿Pero se descargó en mi máquina? Sí, se descargó. Eso es una reproducción. También, aunque no nos demos cuenta, aunque digamos yo no descargué. Y hay muchos países que sus excepciones están realmente al detalle. Y, por ejemplo, plantean el tema de que la copia temporal sea legal, o que los hipervínculos, los hipervínculos son actos de comunicación pública. Hay países que específicamente consideran al hipervínculo como una excepción. Y hay países que cobran, que hay determinados hipervínculos que no son exceptuados. Ejemplo, lo que se llamaba la tasa Google en España. Todo lo que tenga que ver con hipervincular noticias o medios de prensa. A ver, a lo que voy es que estos verbos que nosotros vemos, a su vez, se desmenuzan en otras acciones. Ahí tenemos que entender qué implica cada uno de estos verbos y que nos autoricen a una cosa no significan que nos autoricen a otra. Entonces, pensando en esto y teniendo bien clara que la regla es que cualquier uso de una obra requiere una autorización previa, eso sucede en todas las leyes del mundo. Y que las excepciones, esto sucede solo en el derecho continental europeo, que es el que los países de Latinoamérica adhieren, nosotros no tenemos legislaciones anglosajonas, así que las excepciones en nuestros países solo son las que están en la ley y a texto expreso y deben interpretarse de forma restrictiva porque las excepciones no dan derecho, son una excepción a un derecho. El derecho es el derecho de autor. Así que cuando alguien habla de derecho de cita, no, no, atención, eso no es un derecho, es una excepción de cita. Y si la excepción dice que solo puede citarse texto, no se podrían citar obras audiovisuales, por ejemplo. Entonces, hay que ver qué dice el derecho de cada país. Y entonces, con esta mini introducción que les hice como un curso flash, así de unos minutos de alfabetización en derechos de autor y para que se entienda la lógica de funcionamiento del derecho de autor, es que quiero traerles algunos casos ilustrativos en relación a los problemas que estamos teniendo hoy en los países de Latinoamérica. El primer caso es un estudiante fotocopia o escanea, un capítulo suelto de un libro para su uso personal, estudiar para un examen. ¿En qué países? Aquí yo coloqué los países, elegí estos países, por algo lo hice, Uruguay y Argentina van a ver que son los países que tienen las legislaciones más atrasadas de toda Latinoamérica. Brasil está casi empatado con Uruguay y Argentina, pero anda un poco mejor. México, Colombia y Colombia tienen legislaciones bastante adecuadas, tienen mucho más excepciones que Uruguay y Argentina seguro y Ecuador es la estrella de la región y ahora vamos a ver por qué. Este ejemplo es legal ¿dónde? Es legal en México, Colombia y Ecuador, en Brasil porque es un capítulo suelto, la ley de Brasilera habla de pequeños trechos y se considera que alguien hace una copia de una fracción de una obra para su uso personal es legal, en México también el artículo 148 número 4 habla de la copia para uso personal o privado. En Uruguay y Argentina no tenemos esta normativa pero vamos a otro ejemplo un docente envía por mail un capítulo suelto de un libro y dos artículos breves a sus estudiantes o sea fragmentos pero esta vez cambió ¿qué cambió? que la persona no lo hizo para su uso personal sino que hizo la copia y las envió por mail a otra ese envío es lo que no está previsto ni en México ni en Colombia ni en Uruguay ni en Argentina ni en Brasil hay en México sí está prevista que las instituciones educativas sean consideradas es más dice textualmente la ley que es legal la reproducción por una sola vez y un solo ejemplar de una obra literaria y artística para uso personal y privado y esto se extiende a las personas pero además a las instituciones educativas de investigación que no estén dedicadas a actividades mercantiles pero en este caso no es la institución es un envío por mail a un docente entonces quiero que se entienda el nivel de especificidad que hay que tener para interpretar esto esto de acuerdo a mi interpretación de lo que dice el artículo en México no es legal y esta otra situación puede ser debatida pero vamos a ver en tiempos de pandemia un docente publica en su aula virtual una selección de lecturas como materiales de estudio para sus estudiantes utiliza únicamente breves fragmentos de obras de diferentes autores México podría estar en amarillo porque si el aula virtual es una institución educativa y se considera que eso es un acto realizado en una institución educativa que tiene que ser pública además porque no debería perseguir fines mercantiles podría ser considerado pero la ley habla de uso personal y privado el docente no está haciendo uso personal y privado o la institución educativa y ahí quiero aclarar yo no sé como los jueces por ejemplo si existen casos como los jueces han interpretado este artículo México podría estar en amarillo pero seguro que Colombia Uruguay Argentina y Brasil no porque directamente no tiene este artículo que tienen ustedes de o sea asumo que la mayoría de la audiencia vive en México de de copia por única vez no está redactado para poder hacer esto selección de lecturas y además educación a distancia por ejemplo la ley española o la ley ecuatoriana habla específicamente del uso en espacios educativos online pero hay un silencio importante en la ley mexicana por lo tanto no sé cómo está siendo interpretado de mi interpretación del texto yo consideraría que hay poca chance de que sea legal siguiente caso en tiempos de pandemia un docente publica en su aula virtual un libro de texto que se encuentra agotado o no disponible en el mercado esto es claramente ilegal en Colombia Uruguay Argentina y Brasil en Ecuador es legal y en México tienen un artículo bastante particular que en otros países no lo tiene que habla de que es el artículo 147 que habla de que se considera de utilidad pública la publicación o traducción de obras literarias para el adelanto de la ciencia la cultura y la educación y luego plantea que hay un mecanismo para solicitar una licencia obligatoria de publicación pagando entonces si la institución de este docente que publica en pandemia un libro agotado hizo un previo pedido y pagó por ese libro agotado no disponible o sea ese pedido está reglamentado está en el artículo 147 que hay un procedimiento y reglamentado en la reglamentación de la ley federal de derechos de autor entre los artículos 38 a 43 bueno si hizo todo ese pedido y logró que se declarara la posibilidad de obra agotada o no disponible y la posibilidad de publicación sería legal ¿ah? si no no es legal en México aunque el libro no se venda en el mercado nacional vamos al siguiente caso un profesor de literatura implementa un proyecto de creación y publicación de podcast en los que los estudiantes seleccionan y leen sus cuentos cortos favoritos publicándolos en redes sociales y en la web de la institución esto si sucediera en un ambiente de educación no virtual o sea si el docente plantea los podcast se los envían y los escuchan todos en clase dentro de la institución educativa en México y en Colombia sería legal pero cuando entramos con el factor de la web de la institución y redes sociales ahí resulta que es muy difícil calificar esto como una publicación a la interna de la institución dentro del círculo dice la ley dentro del círculo de una escuela o institución de asistencia público-privada siempre que se realice sin fines de lucro hay una excepción pero no abarca estas prácticas que hacemos los docentes relacionados con o publicar en la web de la institución ya eso ahí derrama a otro público o en redes sociales bueno ni que hablar que en Uruguay Argentina y Brasil van a encontrar rojo todo lo que les estoy hablando en mi país estamos en un problema de prácticas educativas ilegales continuas sigamos esta es una excepción que me parece extremadamente importante en este momento y no es legal en ningún país salvo podría interpretarse que en Ecuador lo es pero vamos a leer el caso un investigador experto en ciencia de datos busca obtener nueva información sobre el cáncer de pulpón realizando un análisis automatizado sobre los datos médicos ¿y qué hace? para ello aplica técnica de minería de datos en artículos científicos extraídos de bases de revistas arbitradas privativas pero atención ingresa legalmente a través de las bases de su universidad o sea el investigador utiliza porque la universidad ya pagó por ingresar por poder leer esos artículos ingresa legalmente la cuestión es que varias cosas la minería de textos y de datos es ilegal no está prevista como excepción y las bases tanto los artículos de las revistas que están en esas bases como la base misma está protegida por derechos de autor y las grandes editoriales como el Xavier Shastor etcétera tienen derechos de autor sobre sus bases y no permiten además por cláusulas contractuales no permiten aunque existiera una excepción hay países que tampoco pueden hacerlo porque las cláusulas contractuales no permiten la minería de texto y de y la investigación basada en ciencia de datos dentro de bases de investigación científica el problema que estamos teniendo con esto es que es una fuente nueva y es un nuevo uso no previsto o sea las revistas no viven de eso no 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 las revistas viven de la suscripción viven bueno es un súper negocio el de la suscripción de las universidades pero hay un grupo de científicos que hoy está peleando y hay un gran buen movimiento a nivel mundo y tiene el lema the right to read is the right to mind o sea si yo tengo acceso legal a leer también debería tener acceso legal a hacer minería y en varios países en Reino Unido ahora en toda Europa con la nueva directiva europea en Estados Unidos esto es una actividad legal es legal porque es necesaria para la innovación hay un hay un proyecto se llamaba Blue Dot que fue el el primer la primera alerta de que el COVID se iba a esparcir y en qué lugares se iba a esparcir a nivel mundo lo dio este proyecto que hace hace esto minería en diferentes bases relacionadas con relacionadas con la alerta biológica y hace predicciones y le ha acertado en todo si ese ese proyecto hubiera estado en Latinoamérica estaba en el horno porque no hubiera sido legal es un proyecto canadiense bien y otros ejemplos no relacionados directamente con la educación sino con bibliotecas y archivos que tienen una relación en realidad directa e indirecta con educación porque es la forma en la que acceden nuestros estudiantes y docentes a la bibliografía en sus universidades es a través de las bibliotecas y archivos algo tan básico como este caso a ver una biblioteca universitaria presta los libros y videos de sus colecciones avisando a sus usuarios que no pueden copiar el préstamo público del libro es considerado el préstamo público de cualquier obra está dentro del derecho de distribución y en la mayoría de los países de Latinoamérica es algo no perseguido pero no legal ¿a qué me refiero con no perseguido? no prácticamente no existen casos en los que una biblioteca haya sido demandada por portar libros porque es algo habitual pero sus leyes no lo habilitan salvo la de Colombia y la de Ecuador el préstamo público el préstamo público de libros en la ley mexicana la uruguaya la argentina y el Brasil no está previsto como excepción y el préstamo público junto con el arrendamiento la donación y la venta son formas de distribución y la distribución es un derecho exclusivo del autor otro ejemplo y esto ya se pasa a lo digital y al tema pandemia esto ha pasado en varias universidades de Latinoamérica en tiempos de pandemia una biblioteca universitaria digitaliza los ejemplares que forman parte de la bibliografía obligatoria de los cursos para ofrecer un servicio de préstamo digital controlado ¿qué es préstamo digital controlado? es si la biblioteca tiene un ejemplar o tiene 10 ejemplares de un mismo de una misma obra y la digitaliza uno o sea lo que hace es puede si tiene un ejemplar puede prestar el físico si está prestado el libro físico no puede prestar la copia digital si está prestada la copia digital el libro físico no se puede mover de la biblioteca lo único que está haciendo es cambiar aumentar la modalidad en que se puede prestar y la copia digital si se presta por 15 días tiene un DRM Digital Right Management un encriptado en el que se bloquea y no se puede ingresar al día 15 y hay que renovar ese préstamo bibliotecas de Finlandia de Islandia de Suecia o sea utilizan este sistema en Estados Unidos ha estado en discusión pero sea en Archive Archive.org por ejemplo utilizan y ahora la pandemia fueron demandados por abusar teóricamente del préstamo digital controlado pero no se plantea en el horizonte de los países de América Latina en ningún país salvo en Ecuador les cuento que Ecuador cambió su legislación en el año 2016 y tiene lo que se llama el código de la economía social del conocimiento no le llamó ley de derechos de autor o de propiedad intelectual le llamó código de la economía social y del conocimiento por algo lo llamó así porque es un sistema que genera balance entre el interés público y el interés de los autores bueno este préstamo digital controlado en Ecuador es legal pero no sería legal en el resto de estos países que elegí siguiente caso una biblioteca universitaria importa libros que no se venden en el mercado nacional en formato ni físico ni digital porque los docentes los solicitan para cumplir con la currícula en libros piensan en los grados o piensen en una determinada carrera que necesitan estar en el estado del arte y si no existe esa literatura en el mercado nacional nada la idea es que le piden a la biblioteca si lo consigue la importación paralela o sea la importación de obras que no se venden en el mercado es una forma de distribución importar y exportar es distribuir entonces si no se venden en el mercado porque no está autorizado o no la copia no fue autorizada por la editorial o lo que sea para ese mercado pasa muchísimo y lo tienen que haber vivido con los libros digitales que se mueven van a Amazon y hacen un cambio de país porque consiguen una dirección de otro país y se les abre un mundo porque están no sé un mundo de posibilidades que en el mercado de Latinoamérica no estaba pero si ponen una dirección europea los libros que pueden comprar son otros bueno esto de esto es jugar con el derecho de distribución y seccionar mercados y saber a qué mercado apuntás el tema es que el interés público en que se acceda a una obra debería estar amparado ¿no? y bueno no existe la importación paralela por parte de bibliotecas y es más es un mundo muy complicado el mundo de los contratos de las bibliotecas porque no se las trata igual que a los usuarios individuales pero bueno en Colombia y en Ecuador esto sí está previsto como una excepción en Chile también por ejemplo pero en las leyes de Brasil Argentina Uruguay y México no está prevista la importación paralela y este otro ejemplo que les traigo es algo relacionado con la preservación de patrimonio histórico y es el archivo de la facultad de arquitectura esto es un caso que me pasó a mí directamente una consulta que tuve en Uruguay y después me puse a ver si sería legal en otros países el archivo de la facultad de arquitectura de una universidad suele recibir la donación de los planos de arquitectos famosos es muy común que cuando se muere un arquitecto famoso los herederos le entreguen la obra a alguien que la va a valorar mucho y en este caso era el archivo de la UDELAR de la facultad donde yo trabajo por parte de sus herederos entonces el archivo quería implementar un proyecto para digitalizarlos para su preservación y para que estudiantes y docentes accedan a ellos remotamente hasta acá hasta digitalizarlos para su preservación sería legal en México y en Colombia pero cuando esta segunda parte de que los docentes y estudiantes accedan remotamente que sería incluirlos por ejemplo en un repositorio y que se pudieran catalogar o que se pudieran acceder eso no está previsto como una excepción en el derecho de autor y hay que solicitar la autorización por cada uno de los planos a todos los herederos si el arquitecto tenía muchos hijos bueno a cada uno de ellos y hay otra otra cosa que es importante es que comúnmente cuando se donan en este caso los planos pero otro tipo de obra cuando se dona se dona al objeto físico y el objeto físico no es ser propietario del objeto físico no implica ser propietario de los derechos de autor a ver cuando nosotros compramos un libro un ejemplar de un libro jamás pensamos que estamos comprando los derechos de autor sobre ese libro pero no es tan intuitivo cuando tenemos por ejemplo colecciones de fotografías de un diario que cerró o los planos de arquitectos entonces cuando se donan a determinadas instituciones no se y no se asesoran bien y esto pasa continuamente se donan los objetos físicos y no los derechos de autor y entonces termina la institución la que recibió la donación acá pasa en la biblioteca nacional de Uruguay tiene un montón de daguerrotipos de fotos antiguas que no sabe quién son y no puede cambiarlas de formato en realidad lo hacen y lo hacen de forma ilegal y son conscientes lo mismo que pasó con este a ver les soy sincera en Uruguay no es legal siquiera la digitalización por preservación en México sí pero ellos los digitalizaron la cuestión es que no se animan ¿a qué? a dar acceso ¿y para qué vas a digitalizar sin dar acceso? es realmente frustrante para el que trabaja en preservación de patrimonio histórico no contar con excepciones en Uruguay Argentina y Brasil no tenemos excepción para preservación o para guardar una copia para la posteridad ante la pérdida inminente del objeto físico en México sí atención pero lo que no pueden hacer es dar acceso remoto en este ejemplo y el último ejemplo es la directora de la biblioteca de una institución educativa compra desde su PC dos libros de texto en formato ebook el contrato le permite una única descarga y una única impresión la directora solicita a su informático levantar la medida anticopia para instalar una única copia digital en una terminal en la sala de lectura o sea para dar acceso a los estudiantes y a los docentes porque lo compró y lo descargó en su PC en la dirección de la biblioteca esto es un caso real que me pasó a mí también solo en Ecuador sería legal hacer esto levantar la medida anticopia ¿para qué? para un caso excepcional dar acceso es decir tiene determinadas que ahora no lo vamos a ver tiene determinadas condicionantes en México la única posibilidad que tiene una biblioteca de levantar la medida anticopia de un libro que compra es déjenmelo leérselo déjenmelo leer por acá para decidir si adquieren o no los ejemplares claro o sea lo que quieren es analizar el texto para ver si lo compran o no es la única razón por la que pueden levantar una medida anticopia bien o sea lo que lo que con esto hice fue tratar de ilustrar la situación que tenemos en Latinoamérica recuerden que México lo considero México y Colombia son países bastante adelantados en cuanto a licencias Uruguay Argentina y Brasil tienen un problema inmenso de imposibilidad de hacer una alfabetización sobre derechos de autor básica porque es ridícula la normativa entonces ¿cómo vamos a enseñar a los estudiantes que están creando REA a buscar insumos que muchas veces no cubren hay recursos educativos que no o imágenes que no encuentran a mí me pasa continuamente con estudiantes de química de física de biología que están buscando imágenes de microscopio o imágenes o para usar en sus presentaciones imágenes muy concretas que no están no todas las imágenes están libres entonces no tienen ningún tipo de excepción básica que les diga bueno esto lo uso en base a una excepción a la cita audiovisual o a el uso educativo sin fines de lucro y y las consecuencias del trozo normativo no son que la gente termina presa porque además vivimos en Latinoamérica que es el reino de salvo que dañe económicamente a alguien no me van a denunciar y está bien o sea en realidad las industrias la industria cultural no quiere generarse mala fama andar persiguiendo a docentes o a bibliotecas porque no no le están haciendo perder económicamente no tienen costo económico por esos usos pero lo que está pasando hoy es que no todo uso exceptuado es perseguido en la práctica pero hay otras consecuencias la autocensura a ver a mí me pasó en Uruguay que un repositorio institucional recibía continuas pedidos de baja de hipervínculos y de frames de videos de músicos nacionales la gestora colectiva uruguaya GADU se dedica a perseguir el uso educativo de los videos subidos en youtube de sus socios y lo que hicieron fue autocensurarse en vez de decir hey esto es injusto en realidad era ilegal entonces sí no terminaron en un juicio porque lo que hicieron fue dar de baja eso eso no queda registrado lo mismo con el tema de cuando uno quiere financiar un proyecto a mí me han venido solicitar asesoramiento varios archivos y bibliotecas que les interesa preservar y difundir sus fondos sus colecciones que están en no sé obras audiovisuales en Uruguay prácticamente ninguna obra audiovisual está en dominio público y son obras huérfanas porque muchas veces no se sabe quién es el autor o no se puede hacer seguimiento bueno esas obras audiovisuales no se pueden ni cambiar de formato y cuando uno presenta un un proyecto para financiar la preservación o la digitalización y si tiene base ilegal directamente o no se presenta dice ah esto es ilegal o se presenta y lo rechazan porque el proyecto en su país es ilegal además la inseguridad jurídica con la que nos movemos continuamente los docentes los bibliotecólogos en las tareas diarias y otra cuestión importante es el tema de los costos de transacción por ejemplo en Colombia para cuando se quería digitalizar colecciones de imágenes que podían estar eran de principios del siglo pasado que probablemente estuvieran en dominio público por cada una de las imágenes había que hacer un trámite de declaración de obra pública una a una estamos hablando de cientos de imágenes el costo de transacción de ir a buscar a los autores a los herederos o de ir a solicitar que en Colombia existía y ahora lo derogaron porque nunca se usó la declaración de obra huérfana era imposible entonces el centro es a quién estamos haciendo daño con estos usos y colocar bueno si un uso hace daño no debería ser una excepción eso lo dice el convenio de Berna la regla de los tres pasos las excepciones tienen que ser en casos concretos puntuales tienen que no dañar la normal explotación de la obra y tienen que no ir contra los intereses del autor pero todos los casos que le nombré ahora rara vez podrían ser considerados como un caso que dañe la normal explotación de las obras o los intereses de los autores y sin embargo siguen siendo ilegales en la mayoría de los países y por último cierro mostrándoles aquí un sitio es flexibilidades punto datizoc punto org a ver si es este sitio en este sitio que van a encontrar van a encontrar un informe sobre flexibilidades al derecho de autor en latinoamérica y el estado de situación de México está incluido de 10 países de latinoamérica con toda la normativa anexada pero lo más interesante que si no tienen ganas de leerse 96 páginas tranquilo encuentran una herramienta que para nosotros nos pareció muy interesante de realizar es un mapa este mapa habla de o sea diferentes categorías relacionadas con el interés público libertad de expresión fines educativos bibliotecas y archivos poblaciones desatendidas como las personas con discapacidad o el caso de las personas que hablan idiomas minoritarios usos privados y sociales administración pública las excepciones al derecho de autor que debería existir para administración pública o la posibilidad de innovación de permitir la innovación la nueva tecnología y tiene se maneja con una lógica de semáforo en donde no existe excepción es rojo donde la excepción existe pero es tan específica o tan insuficiente que prácticamente no funciona o no no logra cumplir con proteger el interés público y por último cuando la excepción es suficiente acá tenemos cita por ejemplo y para que vean van a México en libertad de expresión cita y pueden encontrar qué dice la ley de México respecto a la cita y cuál es el alcance y se van a dar cuenta también por qué le pusimos en amarillo básicamente porque no es claro que exista cita audiovisual de forma clara habla de cita de textos y después reproducción de parte de la obra pero no queda claro que sea con la extensión con una extensión suficiente como la cita que está prevista en Ecuador o en Paraguay que es bien amplia y para cualquier tipo de uso no está limitada al uso no es sólo para investigación científica o literaria la cita tiene que ver con la libertad expresión y está muy limitada por ejemplo en México mucho más está en Uruguay pero bueno pero la idea es esta que se lleven no sólo la opinión nuestra de si es rojo sino que la puedan leer ustedes mismos aquí en fines educativos se encuentran qué países tienen excepciones para comunicación en el ámbito educativo o la reproducción dentro del ámbito educativo cada vez nos pasamos a rojo vivo en toda esta zona Argentina Uruguay y Brasil que son los peores países selección de lecturas o sea el poder armar una selección de lecturas que termina siendo una obra derivada sólo Ecuador tiene excepción para que los docentes realicen selecciones de lectura o repartidos con selecciones de lectura con breves fragmentos enseñanza en línea también sólo Ecuador y Perú y Chile tienen ahí algo que podría considerarse pero después lo pueden ir a ver directamente y comparar por ejemplo en la normativa de México con la de Ecuador cuando habla de las excepciones y específicamente alcanzan a los procesos de estudio de aprendizaje presencial semi presencial dual en línea no hay clar hay claramente una excepción para educación a distancia lo que no existe claramente en todos los países es el único país de Latinoamérica que la tiene expresamente y ilusión de medidas de protección tecnológica recuerden lo que les dije que para que las excepciones no sean pasadas por arriba por las medidas de protección tecnológica por las encriptaciones que pueden venir bueno deberían además preverse las legislaciones que puedan levantarse las medidas de protección tecnológica para el caso de las excepciones bien creo que voy a dejar por acá y nada con ganas de compartir y conversar que sé que tuve que ir muy rápido perdón si fui muy rápido estuvo muy bien fíjate que el chat se quedó en silencio por un momento creo que todos nos pusimos a reflexionar precisamente sobre nuestras acciones con respecto a lo que nos los ejemplos que nos ibas dando precisamente creo que para los docentes particularmente los asistentes en su mayoría somos ponentes somos docentes y alumnos entonces si nos damos cuenta de nuestras prácticas y nuestro conocimiento respecto a los derechos de autor y cuáles son las excepciones en fin me parece que es un tema interesante pero también debatible porque justo en el canal se acaba de abrir el debate respecto a esto entonces antes de que me planteé las preguntas varias cosas quería aclarar primero no sé cómo interpretan las normas que yo interpreté de acuerdo a la lectura mía los jueces de México por ejemplo en Argentina no existe claramente no existe la cita audiovisual pero los antecedentes judiciales consideran que es hacen una interpretación que no está dentro de la norma traen al convenio de Berna cuando la ley claramente no toma la cita como está definida en Berna y hacen entonces los desarrollos jurisprudenciales no es lo que acabo de mostrarles es lo que dice la ley y atención que la ley en su país es lo que es la que determina las excepciones y los jurisprudencias no es obligatoria o sea dos jueces pueden pensar y hacerles sentencias contradictorias si pueden así que eso adelante lo cual me parece interesante justo en la mesa pasada la mesa previa planteaban una pregunta sobre y me parece que no era el momento pero creo que justo esta esta ponencia da pie para hablar sobre esto esa pregunta que planteaban sobre qué implica esta este espacio donde se puede tener acceso a determinados artículos científicos que desde un inicio pues está de cierta manera restringido no es de acceso abierto el leer esa publicación sin embargo esta plataforma lo posibilita pero desde lo legal qué implicaciones tiene y eso también qué significa no el problema que está pasando es que el Bakian fue demandada no en Rusia fue demandada fuera y su plataforma no está en Estados Unidos ni en Europa está en Rusia y además tiene comunidad detrás y si sale un bloqueo de Sci-Hub va a tener un montón de espejos lo mismo pasa con Pirate Bay o sea es un tema hasta técnico no ilegal es ilegal sí y hasta en Rusia tiene que ser ilegal lo que hace la cuestión es que en Rusia no la demandaron y acá estoy y es bueno separar cosas o sea yo soy muy fan de actos así de desobediencia eso es un acto de desobediencia civil es una forma también a ver a Aaron Swartz le costó la vida o sea Aaron era un activista estadounidense que se descargó porque quería porque quería demostrar que cualquiera podía descargar todas las bases de Jastor y terminó perseguido y suicidándose porque estaba en Estados Unidos y sí obviamente que le iba a costar a la familia 3 millones de dólares que le estaban pidiendo bueno esta señora no está en Estados Unidos está en Rusia y es un tema de derecho internacional que no no le dan al lugar a las sentencias de Estados Unidos en Rusia básicamente o sea pero no deja de ser ilegal lo que hace esto de lo que yo estoy conversando hasta ahora son casos en los que no se debería establecer un equilibrio entre el interés de las industrias culturales y de los derechos culturales es un claro caso de equilibrio de derechos y hablamos de derechos humanos y el derecho de autor en la faceta de derechos patrimoniales no tiene nada que ver con derechos humanos si existe el derecho de que los autores tengan una vida digna y está planteado en el artículo 15 del pacto de derechos económicos sociales y culturales pero en el mismo artículo dice que además la sociedad tiene que acceder esta dicotomía de equilibrio está planteada en el artículo 27 de la declaración de derechos universales y en el pacto de derechos económicos sociales institucionales o sea está planteada la dicotomía y hoy lo que estamos teniendo es falta de de organización de la sociedad civil y de para hacer un lobby a la interna de nuestros países para discutir sobre qué mecanismos cambiar y no se trata de liberemos todo y no se trata de de copiar perjudicando la industria editorial no se trata no se trata de estos intersticios que ya estamos usándolos porque ya existen prácticas educativas mediadas por tecnología que ya están y nadie está demandando nada bueno dejemos que esos intersticios existan y sean legales y quería hacer una cuestión más hay países como México que tiene gestoras de derechos reprográficos hay gestoras que se dedican a negociar con universidades negociar y cobrar por solo el hecho de existencia de una fotocopiadora en una biblioteca en una universidad no considero que sea la opción la opción la solución primero tiene que existir excepciones para que no te cobren hasta por respirar luego cuando hay prácticas que que puedan llegar a dañar la industria editorial o las pequeñas a veces es una pequeña industria editorial de determinada ciudad bueno ahí se negocia y se va a las gestoras de derechos reprográficos y está bien que existan pero primero excepciones luego licencias obligatorias o derechos reprográficos porque además tiene que ser en contexto la realidad de Latinoamérica no es la de Europa o la de Estados Unidos así es efectivamente en el chat comentan justo los comentarios van Petros menciona dice cuando se desglosa lo que se puede y no se puede nos convierte en piratas comenta él y luego H dice tema interesante y muy importante para combatir la piratería están yendo a una línea y dice Petros más que combatir la piratería yo creo que criminalizan la preservación y distribución de la cultura otro comentario al respecto y más adelante Alejandro Miranda lo que comenta es que más que hablar de piratería hablan de restricciones y de cuestiones de la distribución entonces al respecto tú que nos comentarías sobre esto este debate que se está comentando a mí no me gusta la palabra piratería porque es engañosa hoy es considerado piratería los actos lesivos a la industria cultural de copia competitiva con lo que se ofrece en el mercado eso debería ser considerado esa es la definición que yo podría pensar que acepto de piratería copia lesiva en competencia con la industria cultural local no estamos hablando todos los ejemplos que les planteé ahí todos no compiten y si compiten mínimamente pensemos el préstamo público de libros son para cumplir con un derecho humano que es el derecho de acceso a aquel que no puede financiar una copia la industria editorial define como piratería la copia en general o inclusive el préstamo en ciertos contextos porque consideran que una copia realizada es igual a una venta perdida y eso es mentira porque hay un sector que no puede comprar esos libros y jamás recibiría ese beneficio o sea no puede la definición correcta de piratería es esta es la copia lesiva y aquel que no se puede comprar o sea no todos los estudiantes recurren a las bibliotecas o sea y en todo momento hay estudiantes que sí pueden comprarse los libros y no todas las bibliotecas no tienen posibilidades de cubrir toda la demanda de todos los estudiantes de toda la universidad si tienen 10 copias 10 copias no sé depende de la cantidad tienen muy pocas copias comparadas con la cantidad de estudiantes que tienen o sea es ridículo concebir el concepto de piratería asociarlo a todos estos actos que o hechos o casos escenarios que les acabo de nombrar es más no sé si se dieron cuenta pero en Ecuador son todos legales y no están legalizando la piratería y no se fundió la industria cultural de Ecuador porque tenemos cambios legales eso bueno yo también tengo una pregunta respecto a ¿qué pasa con Ecuador? o sea ¿cuál era el contexto en el que surgió esta situación de un equilibrio entre le llamabas la economía social y del conocimiento este aspecto o sea ¿cuál era el contexto? o sea ¿por qué en Ecuador si se llegó lograr si se logró un equilibrio un balance y por qué ¿qué sucede con los demás países respecto a esta situación de pues poder acceder a una obra sin tener todas estas restricciones o cuestiones por el estilo ¿qué es lo que sucedió en Ecuador que lo posibilitó? qué buena pregunta el gobierno ecuatoriano cuando decidió cambiar la legislación relacionada con propiedad intelectual primero que partió un marco teórico que tenía que ver con lo participativo y con esto de considerar a la industria a lo cultural como un ecosistema y segundo hizo algo muy bueno que es abrió una consulta abierta hizo una consulta abierta estuvo abierta durante muchísimos meses hizo muchísimos foros en los que participaron todos los sectores hasta aquellos que no tienen un lobby fuerte a nivel parlamentario hizo congresos y además dijo es más está abierta todavía el enlace de la consulta y es totalmente transparente todas las opiniones sobre cada artículo y todos los agregados que proponía diferentes organizaciones de todos los intereses estuvo abierto durante muchos meses y fue muy participativo sin lugar a duda tenían una concepción inicial también desde el gobierno desde los que armaron la propuesta inicial que tenía que ver con esto de ecosistema que no existe estoy pensando que otro país es más hoy Ecuador es el que está liderando en ONPI en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y un poco fue Brasil y está tomando también un poco de fuerza Brasil a empezar a cambiar y mejorar las excepciones y generar a nivel internacional Organización Mundial de la Propiedad Intelectual tratados con excepciones mínimas a nivel mundo esto es dificilísimo salió solo uno la agenda ONPI tenía excepciones para educación excepciones para bibliotecas excepciones para personas con discapacidad y ahora no me acuerdo del otro pero era una agenda que tenía cuatro el único tratado internacional de excepciones mínimas que salió fue el de tratado de Marrakech que es para personas con discapacidad que hoy están México acaba de agregar una reforma a la ley para implementar ese tratado internacional bueno Ecuador también está liderando la agenda a nivel internacional y tiene una visión equilibrada relacionada con derechos humanos y no deja de proteger la industria cultural por eso se lleva muy bien con los actores de la industria cultural para mí es admirable lo que hacen sí en efecto me parece interesante que hayan llegado a esa reflexión sobre el balance entre cómo la propiedad intelectual y también la distribución el compartir pues no está peleado al final de cuentas entonces aquí por aquí anda Alejandro Miranda no sé si quiere hacer un comentario al respecto pues quejarme de que mi comentario fue leído con sesgo la primera es esto de mi comentario en realidad iba alrededor de que a mí me parece lamentable que compremos esta idea de la piratería como acto de despojo por una razón dejen ustedes el chiste ese de que piratas quise sube un barco en realidad es un acto de despojo pero entonces la pregunta es a quién pertenece el conocimiento esa es la pregunta que hay que responder eso no me gusta hablar de piratería esa palabra sí y se pone más triste porque la moneda de cambio en la academia pues es la cita no hay ni un despojo se supone que uno está obligado moralmente a dar reconocimiento al otro es más tenemos esta frase en hombros de gigantes que es esta idea de reconocer que todo lo que hacemos primero no hay obra original que mi investigación o mi recurso o mi texto no es una obra única que hay que proteger porque eso es única sino que en realidad la academia ya lo tiene claro se hace sobre el trabajo de otros y si uno reconoce que es el trabajo de otros entonces uno ya puede quitarse todo este problema de ultra proteger las obras porque me las van a robar porque me las van a despojar y comenzar a reconocer que es necesario pues brindarle al otro la capacidad de hacer hacer propia la obra pues uno vive de quien es teleno o de quien es por ejemplo este video se subirá al repositorio y esperemos que lo consulten pues algunos curiosos sobre el tema de la propiedad intelectual en el ámbito académico y nada más era eso acotar mi participación diciendo que no me representaba totalmente más bien me dejaba me encanta tu participación Alejandro porque me hace remontar pocos conocen el origen histórico de cómo derivó hoy las normativas de propiedad intelectual en lo que es hace no sé cuatrocientos años atrás nadie podía pensar que el conocimiento podía ser objeto de comercio o sea y es algo que hoy damos por sentado y está tan anquilosado el régimen o sea tenemos un régimen relacionado con propiedad intelectual que maneja lógicas que no son desapropiadas para lo que es la circulación el paradigma de circulación de la cultura en el siglo XXI el tema siempre es la apropiación y cómo podemos cómo pueden legitimar apropiación y está bien tenemos que buscarle la vuelta para que se legitimen pero hay que estar atentos a un montón de modelos de negocio que no tienen nada que ver con derechos de autor es más inclusive liberan o o le pagan migajas hoy el derecho de autor está sirviendo nadie ningún autor vive de derecho de autor estoy hablando de música, teatro que son comúnmente las música, cine, teatro que son los géneros que pelean de forma increíble por esos derechos pero el mismo derecho regula el software las obras académicas que no les interesa en lo absoluto no viven de eso y tampoco los autores que antes vivían de eso están viviendo o sea y no podemos hacer un análisis fundacional de decir bueno a ver qué otro modelo puede servir porque tenemos lo que se llama el spaghetti bowl el spaghetti bowl de tratados internacionales históricos que hemos y de tratados de comercio esto es un tema hasta de política internacional que no viene al caso pero vale la pena entender que hay muchos compromisos entre países y un entramado internacional que va a ser muy muy difícil de desarmar para mirarlo de vuelta no para perjudicar a nadie desde 1886 convenio de Berna en adelante hemos firmado los tratados de la TIC los tratados de internet relacionados con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual los tratados TLC entre diferentes países y todos tienen cláusulas de propiedad intelectual ¿cómo hacemos para desenredar esa bandeja? porque les aviso los gobiernos ya no tienen posibilidades de pensar fuera de la caja nos tenemos que manejar con este esquema de excepciones y limitaciones porque no podemos innovar entonces por eso destaco el caso de Ecuador porque no pudo pensar fuera de la caja pero hizo lo mejor que podía con lo que tenía y sí si vamos a lo que decía Alejandro hay que volver a juntar el mazo y barajar de vuelta una revisión real pero no existe los balance de fuerza hoy estoy hablando de lobby internacional y de la academia y el activismo con del otro lado las industrias culturales a nivel mundo las grandes editoriales no nos podemos sentar hoy en la misma mesa no tenemos los mismos derechos de juego para sentarnos a hablar de este tema así que nada no hago futurología pero está difícil y por eso hablo dentro de lo que son las reglas del juego bueno ya hablando de esas reglas de juego te pregunto pensarías que si es una opción seguir insistiendo en hacer popular los licenciamientos permisivos como aquatic commons o el montón de licencias de software o sea que están hablando de jugar con las reglas estipuladas pues lo que hacen es usar esas reglas para adaptarlas a cada país tú pensarías que esa es la opción o sea está claro que está muy difícil repensar el derecho de autor y la propiedad intelectual el movimiento de lo abierto está perdiendo fuerza en sus bases en qué sentido el foco antes tenía que ver con lo abierto y la apertura pero creo que se está agotando el modelo esa es mi visión en qué sentido hoy hay otras discusiones paralelas que dar que no tienen que ver con licenciamiento sino con grandes monopolios a nivel pienso en compañías de la tecnología o a nivel de las carreteras de circulación del conocimiento yo creo que la discusión tiene que darse más es más el movimiento de lo abierto ha sido condescendiente y apoyado a toda esta a la proliferación de grandes monopolios aunque ustedes no lo crean porque no le molesta nada hoy yo como abogada de Catacomus Uruguay voy al parlamento y hablar sobre excepciones y limitaciones y las gestoras colectivas de derecho de doctor me dicen que a mí me paga Google eso es mentira obviamente ¿por qué hay esa asociación? porque las grandes empresas tecnológicas y los grandes conglomerados donde circula el conocimiento hoy les es conveniente el modelo de lo abierto entonces creo que tenemos que ampliar la discusión y no solo pensar en yo hoy estoy además de estar estudiando temas de propiedad intelectual estoy estudiando derecho de la competencia y defensa del consumidor por ejemplo mucho estoy metiéndome en eso ¿por qué? y porque es la forma que tenemos a nivel países de darnos cuenta de que por ejemplo nuestras leyes ya no aplican más aplican las leyes de las grandes plataformas y cómo pelear y por el lado del derecho del consumidor y defensa de la competencia gran monopolio me aplican los términos de Google por ejemplo me aplican los términos de Facebook hasta para los contenidos y para mis datos personales para todo estoy hablando de la discusión tiene que cambiar de foco porque las grandes carreteras de conocimiento pusieron sus reglas y entonces la pelea tiene que incluir otros elementos además de lo abierto y sí además de lo abierto es el tema de la mirada de la defensa del consumidor y defensa de la competencia yo creo que son esas tres patas y rearmar la visión del acceso hoy necesita carreteras que no sean monopolios necesita defensa de los actores individuales o más débiles que somos los consumidores y además necesita libertad de acceso la posibilidad de que las normas de propiedad intelectual no nos avasallen pero estoy en mi caso estoy mirando por fuera de la calle en el sentido de mirar el problema como más global no sé si se llegó a entender si te explicaste muy bien al menos yo yo lo lo entendí muy bien yo veo las afirmaciones de Sire y me hace pensar que también lo comprendo bien fíjate que me hiciste pensar en en los mamíferos de la edad de hielo que habitamos en la época Napster en todo en todo este gran encontronazo de pues eso de propiedad intelectual y derechos de autor que dio que dio origen a los sistemas de stream y nos ganaron la batalla tú recordarás que en ese entonces la lucha era por tener derecho a tener una copia de la música a tener una copia de un objeto que que era nuestro y sin embargo entró hubo una aflicción grande planes para acá demandas por allá y terminaron yendo el sistema de stream como Netflix como ejemplo como ejemplo prototípico de eso y hoy en día somos dueños de nada o sea rentamos rentamos un servicio y creo que eso es básicamente lo que tú te vas refiriendo es decir le rehicieron las reglas y ganaron o sea crearon un nuevo espacio en donde pues estaban las cartas ya cargadas y han ganado pues porque porque son defectuosos por diseño robándome la campaña las bibliotecas ya no son bibliotecas te venden bases y derechos de lectura sobre algo que si se vence la suscripción ¿con qué te quedás? antes comprabas el libro y te quedabas con el libro ahora es nada Uruguay gasta millones de pesos tiene un doble sistema el sistema es recursos educativos abiertos y ponga invierte muy poco en fomentar eso porque hay una comodidad muy linda que ponemos toda la voluntad y no le salimos nada eso sí gasta millones de dólares comprando licencia país a todas las tenemos una plataforma de acceso a la ciencia se llama Timbo que es acceso a todas las revistas arbitradas a todas no a todas las que podemos pagar ¿no? y en recursos educativos para primaria secundaria con las editoriales nacionales nos venden derechos de lectura se vencen esos derechos de lectura los libros se encriptan o sea ya no los pueden abrir los que los descargaron y ¿qué nos quedamos en la plataforma? con nada entonces ya la discusión ya no está en 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 hoy nos están vendiendo servicios antes comprábamos me acuerdo en la época que se compraba que se alquilaban los DVD también lo podías comprar y quedarte con la película antes comprabas el software en CDs entonces te quedabas con el objeto físico CD ahora es todo por suscripción nos están por eso es exactamente eso lo que quise decir cambió la lógica entonces los principios base de los movimientos del software libre y de el movimiento de la cultura libre están siendo socavados en el sentido de que ya no en este modelo de venta de servicios si vos no estás suscribiendo para comprar un libro o no estás comprando un objeto estás comprando un servicio Netflix biblioteca digital de primaria como tenemos en Uruguay acceso a la ciencia todo es un servicio música todo es un servicio aunque nos quedamos con nada quien tiene todo los grandes monopolios y saben quienes son los principales perjudicados los autores también y los autores siguen peleando por no tener excepciones estamos todos locos tenemos hay una falta de visión global que no sé para mí es tan obvio hasta me peleo con compañeros del movimiento de software libre en Uruguay porque hay consignas que ya quedaron obsoletas y que tenemos que ir por otro lado y aprender nuevos y aprender más sobre defensa del consumidor lucha antimonopolio defensa de la competencia y a nivel a nivel país y a nivel región esos son los grandes por ahí va la cosa bueno pues qué conclusión porque yo lo comparto yo sí considero que el movimiento de software libre ya cumplió en el sentido de que la única libertad que le importaba era la del código y el código hoy reina o sea está en todas partes ¿no? ahí está el código abierto y el código libre pues no sé muy probablemente Netflix usa ambos ¿no? y pues bueno en sí mismo triunfaron no le importaba otro tipo de libertades yo sé que aunque algunos de los colegas que nos están siguiendo en el grupo en este momento se están retorciendo porque están diciendo que como yo se atreve a decir ¿no? que bueno lo he dicho toda la vida ¿no? o sea el software libre en particular solamente le importó el código y luego yo sí creo que incumplimos en el movimiento de cultura libre porque no logramos consolidarlo o sea aquellos lo pensaron mejor ¿no? y ganaron la partida ¿no? y es un hecho que alquilamos cosas pero fíjate que creo que lo que dices es que regresamos al punto de inicio que es que pues tenemos que volver a tener tensiones con los dueños de los medios ¿no? o sea internet nació diciendo por fin nos liberamos de los medios hoy uno puede imprimir sin un editorial pero resultó que no que siguen siendo medios de distribución y son tan importantes y más importantes hoy que antes ¿no? es decir simplemente nos dieron un respiro de unos 20 años volvieron a tomar fuerza y regresaron con una contundencia que nos aplasta ¿no? pues bueno ¿qué conclusión? o sea la verdad es que no me dejas con mucho ánimo para el resto de la semana y todavía tenemos cuatro días de trabajo me encanta porque nos fuimos del tema de excepciones y limitaciones para educación y biblioteca pero pero esa sí es una pelea en la diaria y otra pelea central es que aplique nuestro derecho en internet nuestro derecho el de Uruguay el de México el de Colombia que no que aplique nuestras normas y poder demandar en nuestros países ¿ah? y eso es otra cuestión que tiene que ver también con ¿por qué me dieron de baja en un video educativo en YouTube? y si yo tenía todos los permisos y todo bueno ¿y cómo hago para oponerme a eso? y porque corregía la ley de Estados Unidos y en Estados Unidos justo ese tema lo tenían registrado a ver pasa muchísimo con obras instrumentales a ver el código el robotito este de YouTube por ejemplo que Content ID es una red neuronal increíble detecta muchas cosas y es legal en Estados Unidos eso sí en México es legal que te den de baja un video sin una orden judicial en realidad en realidad no lo sé no lo sé yo sé que en Brasil no y es el único país que le viene ganando demandas a las grandes compañías como Google lo contemplaba pero luego una ONG impugnó y la verdad no se dio el tema no sé México o sea pero esa es una de los temas excepciones y luego de las excepciones y bueno poder aplicar nuestro derecho y enseñar a nuestros estudiantes que lo que compartan en internet rigen las leyes y que se arreglen las plataformas si no saben tienen que aplicar todos los derechos del mundo porque están ofreciendo servicios a diferentes países del mundo y deberían cumplir sus leyes el tema es que primero tenemos que actualizar las nuestras la segunda etapa es hacerlas cumplir y que no haya dada de baja de contenidos o máquinas de censura como como existen en varias plataformas muy bueno ya le regreso la palabra a la profesora Zahira para que de cierre esta conferencia porque yo nada más entré aquí a poner desorden y a rematar el tema muchas gracias bueno pues hemos llegado de hecho a la parte final ya de la presentación se quedaron muchos comentarios en el telegram de verdad creo que si es un tema interesante y debatible te invitamos a participar a comentar las preguntas que aún continúan en telegram y de verdad agradecemos tu participación con este tema tan interesante que creo que a todos sí nos impacta es decir a veces ser ignorante también hay como un dicho que dice el ser ignorante nos hace felices pero cuando vemos ahí las situaciones el contexto en el que estamos todo lo que implica pues sí como que nos hace alertarnos respecto a las prácticas respecto a las leyes respecto a la cultura y respecto a cómo vemos o cómo visualizamos nuestras prácticas entonces agradecemos mucho tu participación de verdad con este tema tan interesante y bueno pues los invitamos a continuar el día de mañana con las presentaciones de las comunicaciones y por la tarde la mesa y la conferencia sobre colaboración muchas gracias y estamos en contacto muy bien muchas gracias por invitarme paso por el grupo de telegram la plataforma la url de la plataforma esta que les compartí un abrazo muchas gracias gracias saludos bueno pues hasta luego a todas a todos nos vemos mañana con más temas pandémicos y luego discusiones sobre el propio intelectual y esas cosas horribles de la vida nos vemos mañana